En estas fechas, dos de las principales religiones abrahámicas, el cristianismo y el judaísmo celebran, tienen una fiesta, tienen una festividad, celebran algo. Los cristianos celebramos la Navidad, la Natividad, es una celebración en torno al nacimiento de Jesús. Aunque estamos conscientes de que Jesús no nació en esta fecha, se celebra el 25 de diciembre, es el día que va a estar saliendo este video, se celebra la Natividad, la Navidad. Eso tiene su historia. Más adelante en el video lo voy a explicar. De igual forma, el pueblo hebreo, que es de donde nace la religión cristiana, tiene una celebración para esta fecha, la celebración llamada Hanukkah, la fiesta de las luces o la fiesta de los milagros. En los últimos años, los movimientos que se inclinan hacia Israel, o que ven a Israel, que tienen, muchos le llaman judíos mesiánicos, hay otros movimientos de judíos caraítas en toda Latinoamérica, hay intentos de judíos ortodoxos, aquí también, ¿no? Hay un montón de cosas, hay un montón de movimientos relacionados a los judíos, también hay un movimiento obviamente de mística judía, ¿verdad? Que miran hacia Israel, miran sus tradiciones, miran su cultura, y por eso se hace interesante entender y conocer la fiesta que se celebra en esta fiesta. El pueblo judío celebra la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de los milagros. Lo primero que tenemos que entender es que la fiesta de Hanukkah no es bíblica, no hay una ordenanza bíblica a celebrar Hanukkah. Es una celebración que este pueblo judío tiene y conmemora por un evento histórico importante para ellos. Es como nosotros que celebramos el Día de la Restauración, lo dominicano. No es una ordenanza bíblica, pero dentro de nuestra patria, en nuestro sentido patrio, el Día de la Restauración, el día que se restauró la independencia nacional, es un día importante para nosotros, ¿me entienden? Lo mismo pasa con el pueblo judío. No es una ordenanza directa de la Torá, pero sí conmemora una obra importante que Dios hizo con este pueblo. Ahora, no se escandalice por lo que acabo de decir. La celebración de Navidad tampoco es bíblica. O sea, en ningún momento en las Escrituras no hay ninguna ordenanza apostólica que nos indique celebrar el Día del Nacimiento de Jesús. Y mucho menos en una fecha tan controversial que debería ser controversial para los cristianos como el 25 de Diciembre. Entonces, la Navidad tampoco es una ordenanza bíblica y nosotros la celebramos y la disfrutamos. Dentro, como se han levantado movimientos que miran hacia Israel y que tratan de celebrar las mismas fiestas que los judíos celebran, que yo celebré un Hanukkah y me gustó, eso está chévere. Y este lunes 26 vuelvo para otro. Aquí voy a poner el flyer para que lo vean. Creo que lo tengo aquí. Mi hermanito Jonathan Piña, que lidera la comunidad de SFA Internacional, va a estar celebrando Hanukkah. Pero bueno, hablo de eso más adelante. Pero también estoy celebrando mi Navidad. Yo hoy celebro mi Navidad. ¿Me entiendes? Tranquilo, me gozo, me como mi pollo, la lasaña que hace mi hermana buenísima, disfruto con mi familia, juego con los niños, disfruto mi Navidad, bacanamente. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy es, a lo que voy es, que ni una ni la otra tienen orígenes bíblicos. Por lo tanto, el usted querer decir, el usted querer decir que el que celebra de la Navidad es un ignorante, no está elevado, no tiene conocimiento de nada, eso es una fiesta pagana, aquello o lo otro. Bueno, el sentido de la Navidad ahora mismo ni siquiera ni es pagano, ni es espiritual, ni es religioso. El sentido de la Navidad en nuestro tiempo, nuestro contexto es comercial y es familiar. O sea, yo de niño, yo recuerdo lo bien que yo me sentía cuando llegaba el 24 y el 25 de diciembre. Serán fechas que yo me las disfrutaba muchísimo. Ya no, ya a mí no me gusta mucho esta época, excepto para celebrar con mi gente, eso me gusta. Pero la época en sí, como se pone el mundo, en estos días a mí no me gusta. Pero yo de niño disfrutaba muchísimo eso. Yo a mí me gustaría que mis hijos disfruten eso mismo. ¿Me entiende? Y yo le exhorto a usted que entiende que la Navidad es pagana. Hermano, celebre, dele eso a sus hijos por lo menos. O sea, obviamente, si usted entiende que lo es más apropiado, porque para el niño es bien bonito celebrar la Navidad un tiempo familiar, un tiempo que une mucho a la familia, algo muy bonito. ¿Me entiende? Dentro de ese contexto. Entonces, ¿en qué consiste o cuál es el origen histórico de esta fiesta de Hanukkah? La fiesta de Hanukkah se da por un evento que hubo cuando el imperio griego, liderado por Carlos Magno, conquista Jerusalén, conquista Jerusalén y transgreden, en un momento X, transgreden el templo. Entonces, el milagro aquí es que un grupo de sacerdotes, no guerreros de élite, sino que un grupo de sacerdotes vence al imperio y puede liberar el templo, puede recuperar el segundo templo. Entonces, los recuperan y a la hora de encender la menorá, que es el candelero, el candelabro, a la hora de encender la menorá, se dan cuenta que solamente hay aceite para una sola vela de la menorá. Solamente tienen aceite para una sola vela de la menorá. Y milagrosamente esa vela dura los ocho días de su encendido. Se puede encender toda la menorá y se enciende todo. Y por eso se conoce como la fiesta de las luces y la fiesta de los milagros. Y el pueblo celebra el que Dios hizo milagros con ellos en ese momento y cree que todavía lo sigue haciendo. Por lo tanto, el pueblo judío cree que este tiempo, esta época, es una época perfecta para afirmar nuestra fe en que Dios hace milagros a favor de su pueblo, a favor de cada uno de nosotros. Nosotros creemos que somos parte del pueblo de Dios, somos parte del Israel de Dios, gracias a los méritos del Mesías, de Jesús. Entonces, la Navidad también, obviamente, conocemos sus orígenes, ¿verdad? Es una celebración de origen romana. Todo su contexto, el árbol de Navidad, todo el tipo de dieta, lo que se come, todo tiene un contexto romano que fue, por así decirlo, redimido. Y en épocas donde el imperio comenzaba a llenar todo el mundo de la religión del imperio oficial que era el cristianismo, pues se tomaron estas decisiones de que fuera el 25 de diciembre en sustitución a la celebración del hijo del Dios Sol. Todas esas cosas que por internet usted ve 1500 videos de eso y conoce en esencia el origen de la Navidad porque es evidente que Jesús no nació en Navidad. Jesús nació en la fiesta de su cola, la fiesta de los tabernáculos. Según la evidencia bíblica, es hacia esa fecha, octubre, septiembre, por ahí fue que nació Jesús, pero obviamente no nació el 25 de diciembre. Como decía al principio, no existe ninguna ordenanza bíblica que nos ordene celebrar Navidad y nosotros lo hacemos. De igual forma, no existe ninguna ordenanza bíblica que nos ordene celebrar Hanukkah y nosotros lo hacemos. Por lo tanto, deberíamos ser tolerantes con el hermano que decide celebrar lo que quiera celebrar en esta época. ¿Me entiendes? Yo no puedo venir a decirle pagano al que quiere celebrar su Navidad, pero tampoco puedo venir a decirle judaizante al que está celebrando su Hanukkah. No, son dos fiestas que no tenemos la obligación, no tenemos la ordenanza, por así decirlo, la ordenanza divina de hacerlo, pero no podemos beneficiar de ambas. Porque no podemos negar de que la Navidad es una excelente fecha para unirse con la familia, compartir en familia, disfrutar en familia, ser generoso con la familia, los regalos, las cuestiones. Es una excelente fecha para eso, es maravilloso eso hacerlo. Y no podemos negar lo bello que tiene el celebrar el Dios de los milagros, el Dios que hace milagros a favor de su pueblo en Hanukkah. A mí me parece, también eso me parece espectacular. O sea, ¿por qué tenemos que irnos al conflicto? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando tú no sabes asimilar bien una información, tú terminas convirtiéndola en una religión. Y eso pasa con mucha gente. Por eso me gusta Piña, por eso apoyo a Piña. Piña, porque ok, Piña celebra sus fiestas judías, pero en el equilibrio de que no condena al que celebra su Navidad. ¿Me entiendes? Lamentablemente muchas personas que incluso siguen a Piña no entienden eso. No entienden eso y quieren decirle pagano y condenar a aquel que celebra su Navidad cuando Navidad es una fiesta familiar, familia. ¿Me entiendes? Es un asunto familiar bonito. Independientemente de sus unidades. ¿Quién está pensando de que en Tamuz, de que en el Dios Sol cuando está con su familia comiendo? ¿Quién está pensando en esa vaina? Nadie está pensando en esa vaina. Uno no está pendiente a eso. Uno no está pendiente que está adorando de que un demonio. Cuando está celebrando Navidad. Uno no está pendiente a toda esa vaina. ¿Me entiendes? Uno no está pendiente a eso. Entonces, me gusta eso de Piña. Que Piña no se mete con eso. Respeta eso. Pero dentro de su comunidad celebra esta fiesta judía de Hanukkah. Que es hermoso. Tú dirás, bueno, ¿para qué yo voy a ir a este evento? Tú dirás, ¿para qué yo voy a ir a este evento? Si la Biblia no me ordena que celebre Hanukkah. Y no es bíblico eso de celebrar Hanukkah. Bueno, sí, es una traducción judía. No es algo bíblico. Pero la activación y la palabra, la predicación que tiene Piña es muy bíblica. O sea, porque como se conmemora el momento en el que Dios hizo un milagro a favor de su pueblo. Tenemos diferentes eventos en la Biblia donde Dios hizo un milagro a favor de su pueblo. Y Piña, en su estilo, tremendo comunicador para mí, para mí uno de los mejores predicadores dominicanos, te explica eso, dimensión Piña. Usted sabe. Y hay una activación poderosa. Uno recibe algo bien bonito. Y uno se afirma. Yo, esa fue la experiencia que tuve en Santiago cuando fui en el de Santiago. Tú afirma tu fe en el Dios de los milagros. En el Dios de los milagros. El Dios que hace milagros a favor de su pueblo cuando su pueblo lo necesita. No esos milagros piripiropi raros que usted ve en YouTube. No. Milagros de verdad. Milagros de que tú necesitas y Dios aparece. Y en momentos como lo que estamos viviendo, de tantas situaciones, es un buen tiempo para uno afirmar su fe y creer en ese Dios, en el Dios de los milagros. Ya la fiesta, creo que esta fiesta ya está llena, es gratis, pero hay que inscribirse. Ya está llena, pero creo que abrieron cupos para 100 personas más. Entonces, si usted quiere ser parte de esto también, como hace todo lo que usted quiera, beba todo su vino y como hace todo, todo lo cerdos y todo lo que usted quiera ahora en su 24, regale y goce mucho el 25 y venga también el lunes para acá a recibir una palabra, una impartición espiritual, aquí en esta celebración que hace Piña, con esta temática de esta fiesta judía de Hanukkah. ¿Me entiendes? Así que no hay batalla con eso, no se turbe, no se complique, no se complique, hermanos, dejemos la batalla, dejemos la guerra, dejemos el tú eres un pagano y tú eres un judaizante, dejemos eso, que eso no nos lleva a nada. No nos lleva a ningún lugar, enfoquémonos en lo de nosotros, ¿me entiendes? En disfrutar las cosas importantes de la vida. La Navidad tiene su importancia, tiene su relevancia, tiene muchísimas cosas buenas y la fiesta de Hanukkah también. No hay que estar en conflicto. Dios le bendiga, suscríbase a este canal, manténgase activo a todo este contenido. Bendiciones.